queridos amigos andamos en puerto nuevo abajo de rosarito esto es el méxico todo lo relacionado a mariscos esto es si es de verdad de metal esto vamos a mariscos mojarras langostas camarones 10 dólares el parqueo venta de todo artesanías es mi actual birthday shout out to mom ¡Gracias por ver el video! 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 para tener una idea Sonia, el precio de este en dólares como esta por 35 35 el trabajo de este no, que calidad está esta maestro también cuesta mucho pasacadenas no, mire esta es la elaboración póngale que este esté abajo de 100 dólares por eso le digo, para tener una idea si esta vale 35, esta pone que vale 70 pero esta pero el trabajo la próxima vez que venga lo visito sobre todo que son piezas únicas si usted trae la piedra yo se la hago excelente, ahí tengo mucha piedra yo que puedo me la puede trabajar así bueno y si alguien la quiere contactar que número 646-213-6125 a ver repítamelo más despacito 646 213-6125 la página es Chicati y también Hipiarte ok, miren esto es aquí aquí en Puerto Nuevo es en Rosarito, México Baja California Norte Baja California bueno, un saludo mi amigo pásensela bonito saludos a todos bendiciones que esta clase de nopal no se comía pero según dice el tío aquí en Rosarito que si se come este nopal también porque yo siempre he consumido este que tiene muchas espinas se puede decir pero este tiene las espinas más distancia pero según que también esto se puede comer y este este nopal produce como esta flor se puede decir si es una flor porque tunero no es entonces este me voy a llevar de este también para el otro lado ahora esto es en Rosarito entre Tijuana y Rosarito aquí en México se llama la colonia o el área se llama la gloria este es el que yo consumo y la palma es grande se puede decir por ahí está y todos estos que están ahorita es temporada de que están viendo nopal y voy a cortar y allá en en Los Ángeles lo preparo y lo quito las espinas y ya lo preparo para tener allí para hacer asados en salsa en ensalada jugos verdes como guste uno aquí hay mucho nopal que en otro lado en Estados Unidos lo venden a 5 dólares si la bolsita 2 libras por 5 dólares y aquí hay en cantidades y aquí hay en gasolinera Pemex de México propiedad del gobierno mexicano y aquí hay no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.